Pa' qué me vas a amar si yo te di adiós, si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos, pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón, el rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso, pa' qué me vas a amar Pa' qué, si estamos en otras etapas y ya te olvidé Si por ti me jodí que ahí me levanté, con el que te venías ya se fue Me han llegado par de razones que ya he roto corazones A tanto llenar vacíos que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone, de ti solo extraño, hacerlo sin condones Y con razón tan poquito te dolió, de cola que no fui yo el que la nave despegó Y tu corazón hijata, siempre me extrañará